Lince TV, política y noticias. Bildu ha anunciado que no llevará a los 7 tarras con delitos de sangre en sus listas. Ahora solo va a llevar a 37 tarras de clase B. Y esto ha sido vendido por el gobierno como un triunfo. De hecho, incluso han salido diciendo que han ganado las víctimas, en lo que a mí me parece una maniobra de muy mal gusto. Miren, la posición del gobierno es conocida sobre este asunto. Es firme, es rotunda y ustedes la conocen perfectamente como la opinión pública en nuestro país. No, no, porque cada uno hizo una cosa. Sánchez lo consideraba legal, pero indecente. Y en cambio, dentro del PSOE Navarro, incluso lo han equiparado con las víctimas de ETA. De hecho, aquí lo podemos ver, la cadena SER, no una cadena de derechas. Chivite asegura que ETA es pasado ante una presencia de ex etarras en las listas electorales de H. Bildu, que no le gusta, mientras que desde Oque Diario amplían más la información y nos dicen lo siguiente. El Partido Socialista de Navarra, que ha evitado pronunciarse sobre la inclusión de 44 condenados por terrorismo en las listas de Bildu, socios prioritarios de Pedro Sánchez, asimila el discurso proetarra en su programa para las elecciones del 28M, al reivindicar el legado de las víctimas del terrorismo y de todas las violencias de origen político. O sea que no queda claro porque cada uno está opinando de una manera diferente. Para participar en la vida pública y la normalidad democrática de nuestro país hay que hacerse cargo también del respeto a las víctimas y reconocer su dolor. Esto nunca tendría que haber ocurrido y lo que se ha vuelto a poner de manifiesto de nuevo en esta ocasión es que entre los que no han tenido en cuenta el dolor de las víctimas y los que de nuevo 12 años después que ETA dejara de matar lo siguen utilizando, estamos una inmensa mayoría de españoles y de españolas. Pues no estoy para nada de acuerdo. Han pasado tan solo 12 años, como tú bien indicas. Vemos claramente que Bildu es ETA, lo cual nos estabais negando al punto de que llevan a 44 ETA en sus listas, aunque ahora hayan suspendido a 7 que tenían delitos de sangre. Y vosotros con ellos pactáis, con ellos gobernáis, con ellos aprobáis presupuestos, con lo cual, a pesar de que dentro del PSOE hay 12 asesinados por la banda terrorista ETA, vosotros consideráis que eso es algo del pasado. Sin embargo, habéis forzado que la familia de Primo de Rivera tenga que sacar su cadáver del Valle de los Caídos y también habéis desenterrado a Franco. Y no solo eso, es que el PSOE ha hecho la ley de memoria histórica y la ley de memoria democrática para reabrir las heridas de la guerra, a pesar de que el dictador murió el 20 de noviembre del año 75. Y seguís manteniendo la dictadura en todos los discursos e incluso tenéis la osadía de decir que vosotros sois los herederos de los represaliados y que las personas que no apoyan al PSOE son los herederos del franquismo. Con lo cual, vosotros sois los primeros en ayudar a blanquear todo esto y, desde luego, que cada vez que pactáis con Bildu contribuís a faltarle respeto a las víctimas y me sorprende que tengáis la osadía de hablar de ellos. Comentaba Cayetana Álvarez de Toledo lo siguiente. Bildu dice que, en la medida a lo posible, solo tomarán posesión de sus actas de concejal los 37 terroristas que delegaron sus delitos de sangre. Y la gente lo aplaude. El proceso Sánchez-Bildu-Esquerra Republicana de liquidación del 78 sigue adelante. Cristian Campos lo explica de la siguiente manera. 44 tarras sería intolerable, 37, sin embargo, ya es otra cosa. Ha triunfado la concordia, el PSOE vuelve a tener mi voto, la cabeza del socialista medio, ahora mismo. Y es muy triste que la gente le perdone al PSOE cualquier tipo de traición a este país y que incluso consideren que es una formación que lucha de alguna forma contra este partido cuando luego pactan con ellos sin ningún tipo de problemas. Si algo ha podido, entre comillas, frenar a Bildu y a llevar a estos etarras con delitos de sangre en sus listas, ha sido la amenaza de Vox de aplicarles la ley de partidos y también la Guardia Civil. Y es que desde Jucil, la Guardia Civil pelea para bloquear las listas etarras de Bildu y para que paguen con sus cargos los daños a víctimas. Es grimen que durante decenas de años la Guardia Civil ha sufrido cientos de atentados de ETA y más de 200 compañeros fueron asesinados. La asociación mayoritaria de la Guardia Civil, Jucil, ha puesto a sus equipos jurídicos a trabajar para frenar la locura de que el socio preferente de Sánchez, Bildu, haya incluido en sus listas a 44 etarras condenados, 7 de ellos por asesinato. De todas formas, por intentar encontrar algo positivo, si es que lo pueda ver entre tanta locura, es que ahora todos aquellos que estaban negando que Bildu es ETA ahora tienen que esconderse en una cueva hasta que dentro de unos días vuelvan a negarlo otra vez y llamarnos a nosotros conspiranoicos y también ha servido para retratar a la prensa de este país. Vamos a ver ahora qué decía Lucía Méndez, colaboradora de Julia Otero. Política y periodismo sin memoria, quien le dijo a ETA que el Estado sería generoso si dejaba las armas y elegía la política y no las pistolas, no fue solo el expresidente Zapatero, fueron todos los partidos españoles, incluido el PP, el presidente de Vox estaba en el PP. ETA nunca entregó las armas, pero bueno. Para momentos después decir, algo cambia para bien, en EH Bildu renuncian los etarras con delitos de sangre que iban en las listas del 28M, sea por convicción o por estrategia electoral, la repugnancia moral expresada por la sociedad les ha obligado a ello. Como podéis ver, esto es de hoy, 16 de mayo del 23, y el tuit anterior es del día 8. Como podéis ver, no tiene ningún reparo en desdecirse o en justificar lo injustificable. Y también ha servido para retratar al PSOE, que pacta con Bildu, que aprueba los presupuestos con Bildu, que aprueba la ley de memoria democrática con Bildu y a Gabriel Rufián, que salió negando la existencia de ETA o diciendo que eso es cosa del pasado, mientras hablaba de que el fascismo sigue vigente y, por supuesto, Irene Montero, que lo justificaba y decía que Bildu puede llevar en sus listas a quien le dé la gana. Si algo bueno podemos sacar de todo ello, pues es eso. Y aquí vamos a ver cómo Arnaldo Tegui reconoce que la acción de Vox les ha forzado a tomar esta decisión. Sin embargo, durante los últimos días hemos asistido a una nueva e inaceptable campaña de acoso y derribo por parte de determinados sectores de la ultraderecha española a los que se han sumado irresponsablemente otras fuerzas para crear un lodazal en el que chapotear por meros intereses políticos y electorales. Esta realidad, sin embargo, no debe de servir de pretexto para no hacer nuestra propia reflexión, pues entendemos que no podemos ni debemos abstraernos de nuestra responsabilidad y debemos actuar en consecuencia. Aunque resulta prácticamente inevitable que este tipo de operaciones por parte de sectores reaccionarios e involucionistas se produzcan, es nuestra obligación hacer todo lo posible por evitarlas o mitigar sus efectos, para reafirmar una vez más nuestra voluntad de avanzar hacia el futuro y no generar zozobra en otros sectores que, desde la diversidad o incluso la discrepancia, están dispuestos a recorrer el camino para la construcción de la convivencia democrática mediante el ejercicio de todos los derechos para todas las personas. No, los que están dispuestos a mirar hacia otro lado son aquellos que no les importan los 853 muertos de tu banda terrorista. Esos son los que están dispuestos a llegar a acuerdos con vosotros. Voy a tener que poner un ejemplo. Yo pensaría que no hacía falta explicar algo tan evidente, pero no queda más remedio. Imaginad un barrio en el que aparece de repente un grupo de indeseables que ocupan una casa y comienzan a robar con violencia o a atracar, y conforme pasa el tiempo, pues deciden dedicarse a otras acciones como puede ser el tráfico de drogas. Y en un momento determinado, un vecino decide que ya está bien, que esa gente no puede seguir allí, que están enturbiando el barrio y que hay que poner orden y avisar a la policía. Y el resto de los vecinos le dicen que es un loco, que lo que quiere hacer es provocarles y que si hace eso van a volver a robar con violencia y van a volver a poner en peligro la convivencia vecinal. Uno pensaría que estos vecinos son unos cobardes y que el que tiene razón es aquel que quiere que la policía intervenga y que desaloje a esos ocupas que están enturbiando el barrio y haciendo que cada vez haya un problema mayor. Bueno, pues es que la sociedad española es exactamente eso ahora mismo. Bajo el chantaje, bajo la amenaza de que a lo mejor vuelven a matar, están intentando mirar hacia otro lado, negando lo evidente que esta gente es ETA, incluso permitiendo que lleven en sus listas a 37 etarras porque no tienen delitos de sangre. ¿Y qué pasa con todas las víctimas? Pero no solo hablo de las víctimas que tuvieron que enterrar a seres queridos o que perdieron extremidades o que sufrieron directamente la extorsión. Hablo de todos aquellos vascos que se tuvieron que exiliar de su tierra. Hablo de todos aquellos guardias civiles, funcionarios de prisiones, policías que tenían que mirar los bajos de su coche. Hablo de sus familiares que se asustaban cuando veían la hora y que no llegaba su familiar del trabajo. Hablo de todas aquellas personas que tuvieron que pagar el impuesto revolucionario. ¿Qué pasa con todos ellos ahora? Hay que mirar hacia otro lado. Se están abriendo fosas para echar los muertos en cara a otros partidos políticos de algo que pasó hace casi un siglo y, sin embargo, nos están intentando hacer creer que esto de ETA nunca pasó. Me parece una locura. Honestamente, me parece una locura y una terrible falta de respeto para las víctimas. Pero bueno, como decía, si algo bueno se puede sacar de todo esto, que yo creo que no se puede sacar en limpio nada, pero por intentar mirar el lado positivo, ha servido para retratar al PSOE, a Podemos, a Esquerra Republicana y a la prensa de este país. Espero que prospere esa idea de aplicarle la ley de partidos a Bildu y que sean ilegalizados. Y si los vascos quieren tener un partido regionalista y que recoja otras voluntades más foralistas que lo tengan, como lo tienen también en Cantabria, pero no de la mano de los terroristas y de sus herederos. ¡Gracias!